Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte con toda la información del tiempo. Iniciando la semana, vemos en la imagen de satélite que tenemos el sistema frontal número 42 sobre el noreste de la República. Este es impulsado por una masa aérea fría, ocasionando muy bajas temperaturas en el norte del país. Aquí en el occidente, una circulación anticiclónica permite el cielo despejado. Ya durante la tarde, las temperaturas suben bastante, siendo muy calurosas para que tomes tus precauciones. ¿Qué es lo que nos espera esta tarde aquí en la ciudad de Guadalajara? Una temperatura máxima de hasta 31. Continúa el cielo despejado, al anochecer esta temperatura desciende a los 20 y los próximos días estaremos amaneciendo con temperaturas de 12 y 14 grados. Cuídate mucho, que tengas excelente día. Yo te espero mañana con toda la información del tiempo.